Era hermosa pero mentirosa Porque eres tú, guapetona pero juguetona Así son las garrabaleras Es la show juvenil, hermanos Corilla Los Corillas Vamos, vamos, profesor Ricardo Yauri Casa Trabajando por su provincia de Guaitará Para Bodega Anitta De Ana Junchaya Torres Y sus sobrinas Ashley, Natalia y Kim En el Rosario Los Aquiles Es la hermosa composición de Roger Baluis Y la voz de Marilyn Corilla La voz encantadora Tengo una historia muy triste que contar Aparentemente era amor bueno Sin embargo ella me engañaba A mis espaldas me traicionaba Era una jugadora La juguetona Tengo una historia muy triste que contar Aparentemente era amor bueno Sin embargo ella me engañaba A mis espaldas me traicionaba Era una jugadora Todo lo que me decía me lo creía Pero un día descubrí todo Sin mentiras y todo terminó Sin mentiras y todo terminó Todo lo que me decía me lo creía Pero un día descubrí todo Sin mentiras y todo terminó Coquetona Eres muy bonita pero juguetona Bien coquetona y muy jugadora Con esa carita de esa chica buena Van destrozando muchos corazones Ya no llores Eres muy bonita pero juguetona Bien coquetona y muy jugadora Con esa carita de esa chica buena Van destrozando muchos corazones Donde Cesarica Cervecita Nito Vilario Y esposa Melania Herencia E hijos por Pampamarca, Cotaruzzi Almaray Valle Malvín Y como goza, como baila Jessica Velarde Y esposo e hijos Por la provincia de Yaullos Mueve la cintura, mueve la clavera Mueve la cintura Ingeniero Carlos Rea Y esposa Por Antabamba, querido Y el toque majestuoso de las trompetas Miguel Avendaño Wilmer Manja El Luis Corilla De Bofredo Corilla Cesarica Recuerda Mueve la cintura Mueve la cintura Esa mente Wem Mueve la cintura Mamás life punk wilmer Joel